Hola amigos, ya estamos una semana más en la sección de cómo saltear alimentos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a saltear al ajillo el brócoli, una verdura muy saludable que tiene un montón de propiedades beneficiosas para nuestra salud. Los ingredientes que vamos a necesitar serán un brócoli, dos dientes de ajo, una pizca de sal, aceite de oliva virgen extra que también podemos sustituir por el de girasol y pimienta negra recién molida o de bote. Después necesitaremos un litro de agua y una olla lo suficientemente grande para que entre todo el brócoli y una sartén donde lo saltearemos. Una vez que tenemos el brócoli recién lavado, vamos quitándole los arbolitos que vamos a usar. Más o menos yo recomiendo cogerlos de este tamaño ya que a la hora de saltearlos nos será más fácil. Y los vamos reservando en un lado. Ponemos a calentar el agua a la máxima potencia hasta que rompa al virgen. Pondremos a cocerlo durante un minuto para que no pierda propiedades y pasamos al paso de saltearlo con el ajo. Cuando el agua ha roto a hervir es el momento de añadir nuestro brócoli, con cuidado de no quemarnos. Y lo dicho, esperamos un minuto hasta que se cueza. Pasado un minuto lo escurrimos y dejamos que enfríe y se seque bien. Mientras se enfría el brócoli ponemos un buen chorro de aceite de oliva en la sartén y lo ponemos a calentar a fuego medio-alto. Cuando el aceite ha cocido temperatura ponemos a sofreír los dos dientes de ajo hasta que empiecen a verse dorados. Cuando vemos que el ajo coge color es el momento de añadir nuestro brócoli. Subimos la temperatura y nos salteamos con cuidado de no quemarnos. Y lo dejamos un par de minutos hasta que veamos que empieza a dorarse por una de las partes. Luego le daremos la vuelta para que se hagan de igual manera por la otra. Cuando vemos que se han cocinado por las dos partes por igual, añadimos una pizca de sal y la pimienta negra. Le damos otro meneo y esto ya empieza a estar. Lo dejamos cocinando es un minuto más, lo emplatamos y os enseñamos cómo nos ha quedado. Y listo, ya tendríamos un acompañamiento o una cena, además de saludable, súper deliciosa. Si os ha gustado la receta agradeceríamos un montón que os suscribierais y nos dejarais un like. ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos amigos!